Puedo hacerte sentirme, necesito mucho amor Hay miles de promesas y dolor, yo te ofrezco el corazón Vengo tanto para andar, que es como una alfena No tengas miedo a enamorarte, no, 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 no Soy un amor y quiero contagiarte, no, 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 no Soy un cometa que vuela más de girando, volando de amor Girando, volando de amor Por tu amor estoy llorando, por tu amor no vivo hoy Mis amigos te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Por tu amor, mírame, escúchame Mierda, seas feliz Hasta el chubano para sonar, a mi mente vuelves a llegar Estoy cansada de esta situación, de noches largas y de solación Mírame, escúchame Quédeme, no no seas creyente Mírala, mírale, mírala Tú sabes olvidar esa dirección Los ojos puestos en el confinero, el suelo de calor Míralo, 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 aunque el nudo añada el sudor Subiré por las montañas de su hueco, no te pares por favor Al calor del mediodía, cómame salvaje Mírala, 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 cómo se quita, cómo pide más Muere y renace entre las cenizas, volviéndolo a enterar En trocas y de puntillas, y en plena penura La hoguera encendida de mis pesadillas Eres el bello, 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 más que el mismo a ver Con un millón de reglas Es fácil perdonar cuando se quiere de velas Eres el bello, 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 peligro, soy bello Mucho más en la cuenta Tendría que gritar, pero me muerdo la lengua Muchas gracias a todos los que nos acompañan Yo sé que saben esta rola, yo lo sé Acompáñenos desde su casa a cantar un ratito Busquen a la persona más guapa que tengan cerca A su mamá, a su mamá, a su hermano, a su perro A su marido, en todo caso A la mano, a la mano Y échense este con nosotros que dice así Un, dos, tres Eres el bello, 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 más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiera El bello, 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 peligro, soy bello Mucho más en la cuenta Tendría que gritar, pero me muerdo la lengua